Su novio llegó en un mal momento Ay, ¿por qué te necesito tanto? ¿Por qué? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué no puedo dejar de verte? Ay, ¿por qué? ¿Explicando? Y el que no va a dejar huesa Valencia es una mujer con personalidad Me da mucha alegría solo pensar que vas a estar el día de nuestro casamiento Hombre de paz Te juro que siento que lo amo Lunes, 19 horas por el 13 La tele